¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de noticias LPG. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento las noticias más destacadas de este viernes. Comenzamos. La Asamblea Legislativa solicitará una nueva lista de candidatos a magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, informó este viernes el presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro. El órgano del Estado ya posee una lista de abogados elaborada por el Consejo Nacional de la Judicatura y la Federación de Asociación de Abogados de El Salvador, enviada en abril. De 30 propuestas, cinco abogados ya fueron electos como magistrados y faltarían nueve magistrados suplentes. Castro dijo que están a la espera de la elaboración de la nueva lista, pese a que, según la Constitución, deben ser seleccionados del listado que ya fue presentado. Durante una entrevista al portal oficial de noticias del Vaticano, Vatican News, el cardenal salvadoreño Gregorio Rosa Chávez definió al país como un terremoto político. El cardenal dio a conocer que El Salvador atraviesa una convulsión política debido a la falta de separación de poderes y cultura democrática. El cardenal señaló que hay una preocupación por el futuro de El Salvador y que dicha interrogante podría ser respondida el día 15 de septiembre de este año, cuando se celebre el Bicentenario de la Independencia y se espera que el presidente Nayib Bukele debele cuál es el proyecto de país que por ahora no se tiene. El alcalde Oscar Ala de San Isidro Labrador, Chalatenango, denunció que la falta del FODES está afectando su gestión municipal debido a que depende entre un 95% del financiamiento estatal. Ala realiza su segundo periodo como alcalde y dio a conocer que la inestabilidad del FODES ha generado una deuda de más de 40 mil dólares y estancamiento del desarrollo municipal. El edil mostró su preocupación por las acciones por parte del gobierno y advierte que la medida de reducir el FODES al mínimo está enfocada en tener el control total del país. Y la feligresía católica celebró la misa en honor al divino Salvador del mundo mediante estrictas medidas de bioseguridad por la pandemia de COVID-19. El acto se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana de San Salvador y asistieron decenas de personas con muestra edición cada 6 de agosto. Pese a las restricciones que prohíben aglomeraciones por decreto de la Asamblea Legislativa, la actividad se realizó con total normalidad.